Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Tú eres la noche de Frances Miralles, de editorial Ellas Montena, tiene, lo diré ahora, 248 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Slay conoce por accidente las catacumbas del amor, un clandestino que frecuenta a los que han decidido revelarse contra la luz diurna para vivir exclusivamente de noche. Entre ellos está Lucía, una chica de 18 años con tendencias autodestructivas por la que Slay se siente eléctricamente atraído. Una semana es el tiempo mínimo para ser un iniciado. Dos semanas dan acceso a la jaula de la oscuridad. Un pozo bajo las catacumbas donde reina la negrura absoluta y es posible entregarse a la prueba definitiva. Bueno, a mí es un libro que me lo he leído rapidísimo, creo que me lo leí como en tres días, dos días, una cosa así, que tiene un argumento que engancha bastante. La historia va dando mil vueltas, unos renuncian, otros siguen. Vamos descubriendo quién es la chica que está en la jaula porque hay alguien ahí encerrado y no sabemos quién es ni cuánto tiempo lleva y hay cosas muy oscuras. También vemos cómo los personajes van cambiando a lo largo del libro al ver que están privados de la luz y aún no es solo viven de noche, que eso te cambia el carácter, con lo cual un buen libro un poco psicológico y que os recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado. Le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.